Buenos días, recién nos levantamos, ahora vamos a desayunar algo rico, supongo ¿Qué tenés? ¿Tenés sueño o vos? La Bliss, les voy a contar una situación que nos pasó recién en el desayuno A ver, ¿qué opinan ustedes? Bueno, el tema fue así, resulta que acá, cuando vos vas a comer alguno de los restaurantes, así sea el restaurante Buffet Es raro porque no suele pasar en otros hoteles, pero en este sí Cuando vas a desayunar te toman el número de habitación y la cantidad de personas Eso sí es común, lo que no es común es para almorzar y cenar, pero bueno, acá es en todo Bueno, la cuestión es que estábamos esperando, porque la chica que te toma el número de habitación no estaba Entonces estábamos esperando la puerta que llegue y nunca llegó Entonces después llegan dos gringos que se ponen al lado nuestro Me voy a ponerse atrás para hacer la cola, pero bueno, no importa Vienen los gringos, nada, ya se querían entrar así sin anunciarse, no les importaba nada Donde acá no hay nadie, yo me mando, bla bla Y la cuestión es que justo viene un mozo Los ve a ellos y les dice, ¿me es a parar dos? Sí, le dicen, pero ellos dos están primero, o sea por nosotros Ah bueno, bueno, dice el mozo, vengan, pasen los cuatro Y se mandaron antes, o sea, se metieron primero, o sea, tipo, no nos dejaron pasar a nosotros Porque nosotros estábamos primero en la cola Y tampoco, o sea, ni siquiera a mí que soy una dama de última, ¿entendés? O sea, ellos eran dos tipos Bueno, se mandaron primero y quedaba una sola mesa con vista al mar Y el resto adentro Y agarraron y se agarraron esa mesa con vista al mar Y yo dije, no, qué injusto, o sea, si yo estaba primera Yo tengo derecho a elegir la mesa Entonces le dije al mozo, le digo, no, yo quiero esa mesa porque es con vista al mar Y nosotros estábamos primero, tenemos derecho a elegirla Entonces el mozo fue a sacarlos Y como que el más jovencito, o sea, se levantó y dijo Ah, encidita, todo bien, no pasa nada Y el otro, el señor mayor Como que no se quería levantar Y bueno, se terminó levantando a las puteadas y nos dieron la mesa con vista al mar O sea, no sé, me parece como una fueta de respeto total O sea, primero, porque nosotros habíamos llegado primero Entonces, ¿por qué te mandas al restaurante antes? Si nosotros estábamos primero Y segundo, que, o sea, encima que tenés adelante tuyo a una dama que te metas así como Hay una especie de seres humanos que se llevan el mundo por delante Que son primeros ellos, segundos ellos y últimos ellos Bueno, ellos, o sea, sobre todo el señor mayor Porque el chico como que mucho no se metía al más joven Pero era como de esa especie No sé, o sea, me había dado como bronca O sea, no bronca, pero dije, acá tengo que hacer justicia No les enseñaron a respetar, yo les voy a enseñar a respetar ¿Quién sos para enseñar a respetar? Pero bueno, esa fue la situación No sé, ¿qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios Estamos en Home Depot O sea, shopping de Axel Como pueden ver, acá tenemos muchas herramientas No me asoca Acá hay brocas Para metal Se hacía la que sabía Y acá hay brocas para madera Bueno, ahora estamos viniendo A un shopping que no conocemos Que se llama Puerto Cancún Vamos a ver qué onda Ya veo un cartel de H&M ahí La adicta La adicta Steve Maiden Miren lo que nos vamos a comer Mmm, qué delicioso La hamburguesa de Axel Tiene triple bacon Con unas colonas Acá estamos Ah, ya les conté que vinimos al shopping De Puerto Cancún Ya fuimos a Best Buy Hicimos un par de compras en Best Buy Y bueno, ahora vamos a comer algo Miren lo que nos vamos a comer Miren lo que nos vamos a comer Y bueno, ahora vamos a comer Me wel 입니다 Me wel e-mail ちaños S gobierno Ve-me Ya Me ¡Gracias!